Barcelona Sporting Club realizó este lunes una jornada más de entrenamientos, en esta ocasión en la cancha alterna Sigifredo Agapito Chuchu. El equipo realizó trabajos con balón y fútbol reducido. Sí, un partido duro, difícil, donde arrancamos muy bien los primeros 10 minutos, no pudimos convertir porque tuvimos dos o tres chances claras. La de Willem, la de Bruno, la de Lionel, y luego ellos crecieron, mejoraron, nosotros estuvimos incómodos, la verdad nos costó. Es un rival difícil, es muy complicado haber levantado un 2 a 0 contra un rival como este, pero bueno, seguimos trabajando, entonces lo que queremos nosotros, lo que quería la dirigencia, los jugadores, todos los que hacemos Barcelona, queremos ganarlo, pero también la complejidad del rival está y no hay que quitarle méritos, hay que seguir adelante y buscar partido a partido conseguir el objetivo. Sí, vienen haciendo las cosas bien, un equipo duro, ordenado, conozco mucho a su entrenador, tengo muy buena relación, es un equipo difícil, desde que él asumió del año pasado ha sacado muchos puntos en casa, se hace complicado, bueno, es una cancha difícil aparte, con un rival duro, pero tenemos que ir a buscar el resultado que queremos. Recordamos que el Liga Pro anunció hace pocos días la modificación del horario del próximo partido de Barcelona, es así que, correspondiente a la fecha 7, el equipo torero visitará al Deportivo Cuenca en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar a las 5 de la tarde.